Se repite el FAES Los patrones que se repiten son que son jóvenes de zonas populares, jóvenes morenos, jóvenes que, por ejemplo, los jóvenes, hay algunos, no todos, pero sí hay algunos que estuvieron a alguna asociación. Si tú, cualquier cosa, esos son los jóvenes más juzgados. Hemos observado en los expedientes que hemos revisado que la mayoría de los casos tienen todos, tienen tiros en el pecho, tienen los tiros certezos, certezos en el pecho. En muchos casos que hemos encontrado desde 2013, hemos visto que se ha extendido hacia las mamás, hacia los hermanos, hacia los niños. En un caso de Mariche, que vimos que se extendió hacia la comunidad, a la mujer y a los niños. En otro caso, el de la Torre Biasa, se extendió y hubo también esta tortura. En el caso de La Guaira, hubo mucha tortura. Incluso, no hace mucho, el nuevo operativo este que se pegó a Cerro Árico, en eso hubo muchas torturas, porque pasaron fotos y las personas que están allá documentaron y estos muchachos fueron torturados. Ahorita, ahorita en Venezuela no hay justicia. Difícilmente nosotros llegamos a tribunales y cuando llegamos a tribunales, los casos estancan. El porcentaje que ha llegado, muy mínimo, un 3%, por decir, árbol. Pero todos los casos están estancados en Fiscalía. Todos, la gran mayoría que están acá, en UFABID. La obligación de la misión ha demostrado que estos crímenes no fueron cometidos por individuos que actuaban de manera inconexa dentro de estas agencias o fuera del control de sus superiores. Por el contrario, la de GECIM y el SEBIN forman parte de una maquinaria diseñada y desplegada para la ejecución de un plan del gobierno que tiene por objeto reprimir a aquellos que percibe como sus opositores y así consolidar el control del poder. Este plan fue orquestado desde el más alto nivel político. El decidió viajar a Colombia, a Cúcuta, desde Brasil. Y al momento que él efectuó la visita de mi amado nieto, días después, perdón, horas después, a día siguiente, ese 11 de enero del 2021, era secuestrado por un grupo de funcionarios de la DGECIM, junto a un fuerte grupo armado del ejército. Y esto comenzó a comandar a un capitán de apellido Soto. Este capitán, cuando llega al territorio venezolano, nos explota a un pendiente coronel de apellido Granco. Este señor, después de ver a mi hijo, empezó a golpear, a decirle que si no hablaba, iba a repetir contra la familia de él, o sea, contra su padre y nosotros, y su hermana. De allí luego es llevado a un cierto tortura llamado La Pueba, donde duró 12 días colgado de pies y manos, lo bajaban para meterle que la cabeza en los tubos con agua, le efectuaba en corriente, le cortaba las uñas hasta la parte del cielo, hasta desagnar, fuerte golpe por las costillas. La DGECIM llevó a cabo torturas en su centro de detención en Boleita, en Caracas, además de los centros clandestinos de detención que existen en todos los estados del país. Las violaciones de los derechos humanos por parte de ambas agencias continúan hasta el presente. Las intimidaciones llevadas a cabo por ambas agencias también perduran. Donde yo denuncié la situación mía, porque yo también fui secuestrado cinco días por funcionarios que aún no sé si eran de la DGECIM o en Sevilla, porque yo andaba encapuchado en el medio de un centro de tortura, donde también yo fui torturado. Y también en el informe de la misión de la determinación de hechos sobre Venezuela, ya este año, perdón, del año pasado, 2022, vuelven a mencionar a mi hijo, y me mencionan a mí. Ellos presentaron a este señor juez junto a un fiscal y un defensor público, o que no le permitieron una defensa privada, se presentan en el hospital. Migo, lo primero que le dijo fue el juez, que había sido secuestrado en territorio colombiano, y habían sido torturado por José Díaz. Este juez, lo que le dijo fue, no me interesa, declaraste culpable y te doy 18 años de cárcel. Me dijo, le dijo que no. Se dijo, bueno, atenta las consecuencias porque te voy involucrado en otro caso. Entonces, ahora me iba a juzgado por la Operación Aurora y por la Operación Géneo. Entonces, es impermeable a los abogados, a sus defensas privadas, que hoy, gracias a Dios, ya las tienen, pueda tener el derecho de tener el expediente para ver de qué se le acusa a mi hijo en la Operación Géneo. La Operación Géneo